Y bueno vean gente, ya él lo está controlando online desde su computadora, yo no estoy moviendo nada, aquí no hay nadie, como se pueden dar cuenta, esto es increíble. Pues qué onda gente, cómo están, cómo se encuentran el día de hoy, espero que se encuentren muy bien, muy bien, sean bienvenidos a un video que te va a cambiar la forma en la que a veces sueles jugar a videojuegos antiguos en tu computadora. El día de hoy nos vamos a basar en el Budokai Tenkaichi 3, pero quiero dejar muy claro que esto funciona para cualquier videojuego nostálgico de emulador o cualquier videojuego que se pudiese jugar con dos mandos, digamos que conectados a la consola, pues en esta ocasión los vamos a poder jugar de manera online. Y bueno, no solo eso, sino que también nos va a permitir poder controlar la computadora de una persona, obviamente teniendo su autorización, y te va a permitir conectar tu teclado, tu ratón y utilizarlos en su computadora. Si quieres a 4K, si quieres a 240 frames y con la latencia más mínima posible, estoy hablando de un aproximado de 20 a 30 milisegundos, es una barbaridad, es como si en Fortnite jugaras a 20 de pin. No entiendo cómo lo hace este programa y lo mejor es que es completamente gratuito, no existe una versión premium, no existe algo que tú tengas que pagar para tener más cosas, no. Entonces quédate porque el día de hoy vamos a estar instalando esto que creo realmente que te va a gustar. Vamos rápido y les voy a dejar un enlace aquí abajito en un comentario fijado que ustedes simplemente van a entrar y le van a dar al botón de Download Now. Una vez que ustedes ya le dieron al botón de Download Now, simplemente van a instalarlo, va a ser un ejecutable que van a instalar y automáticamente les va a arrojar este pequeño programita llamado Parsec. En este programa obviamente al momento de que tú lo inicies vas a tener que iniciar sesión con un correo y demás. Y bueno, al momento de que te quieras conectar a una persona, digamos, sabes que quiero jugar al Budokai Tenkaichi 3 con mi hermano, que bueno, mi hermano está aquí al lado, pero nos conectamos a la misma red. O incluso que quiero jugarlo con mi primo de Estados Unidos que tiene mucho sin venir. Pues es tan sencillo como que también tu primo se descargue el programa y bueno, se pasen su ID como si fuera un ID de Discord, por ejemplo. Aquí tengo mi ID por si alguien me quiere agregar, pues ahí voy a estar. Es tan sencillo como irnos aquí donde dice Friends y después de donde dice Friends nos vamos a ir a Add Friend. Y aquí simplemente vamos a escribir el nombre de nuestro hermano, de nuestro primo junto con el hashtag y los asteriscos que nos aparecían aquí arriba. Le dices a tu carran, ¿sabes qué? Tómale una foto a tu ID y pásamelo para agregar. Una vez que ya agregaste a tu amigo, como te puedes dar cuenta, ojo y es muy importante que se acepten porque donde dice View Frame Request les va a aparecer la solicitud de la persona que los acaba de agregar. Entonces ambos se tienen que aceptar. Aquí yo ya tengo a mi hermano. Yo aquí automáticamente yo le puedo dar a conectar a su computadora. A él le va a aparecer un aviso que va a decir, ese hermano se quiere conectar a tu computadora. Él le va a dar en aceptar y pum, automáticamente voy a estar viendo su escritorio a full resolución si quiero a 4K, si quiero a 240 frames, si quiero incluso a 720 porque tal vez mi internet no es muy bueno. Tú le vas a poder configurar todo. ¿Cómo se hace esta configuración? Pues muy sencillo, simplemente te vas aquí a Settings y una vez estando aquí en Settings, simplemente nos vamos a configurar todo lo que estás viendo por aquí. Obviamente dependiendo de tu internet vas a necesitar ciertas cosas. Esto es para el cliente, o sea, cuando tú te conectes a la computadora de alguien va a aplicar estas configuraciones que estás viendo por aquí. Pero al momento de que alguien se conecte a tu computadora o se hace que tú seas el host, va a aplicar estas otras configuraciones que tenemos por aquí. Ojo y muy importante, yo le puse que mi resolución se viera 1080, que el Brain Width, que esto es como el internet, dependiendo del internet que tú tengas, pues aquí yo le puedo, por ejemplo, poner 10 megas por segundo. Yo tengo 20, pero bueno, no quiero meter todo mi internet y creo que con 10 megas por segundo está de lujo. La persona que se va a conectar lo va a ver muy bien y no se necesita más. Aquí igual tenemos los 60 cuadros por segundo, 100, 120, 144, 240. Es una completa locura, una completa salvajara. Igual aquí la forma de que te va a detectar un mando, porque si esta es otra cosa, vas a poder conectar a tu computadora. Por ejemplo, si yo me quiero conectar a la computadora de mi hermano, simplemente conecto cualquier mando que tenga yo aquí y la computadora de mi hermano lo va a reconocer como si se la hubiese conectado a la computadora de mi hermano. Y de esta forma poder jugar de forma local, emuladores y cualquier otra cosa, porque una de dos. Va a ser, digamos, que el mando de mi hermano conectado en su computadora y va a estar también mi mando, en este momento, conectado por internet, también a la computadora de mi hermano. Es una cosa muy extraña, pero ahorita lo vamos a poner a prueba para que vean cómo es que esto funciona. También otra cosa que quiero recalcar, aquí tenemos la calidad. Si tú tienes muy buen internet, puedes dejarle en high o subirlo incluso a máximo. Y aquí te va a dar completamente toda la calidad que estarías viendo en tu computadora. Ahora, una vez que ya configuramos este apartado, que ya pusiste la resolución y demás, como te recomiendo, esto es dependiendo de tu internet. Normalmente ya todo mundo tiene arriba de 10 megas de subida e incluso de bajada. Entonces, por esto no vas a batallar tanto. Si tú ves que el stream va laggeado y demás, pues simplemente bajas aquí, incluso bajas acá la calidad a high, porque creo que es lo máximo que te permite. Pero bueno, tú ya vas configurando dependiendo de tu internet. Te digo, yo tengo 20 de subida y 10 de bajada y a mi hermano y a mí nos va excelente. No necesitamos nada más. Ahora vamos con lo bonito. Vamos a conectarnos a la computadora de mi hermano para de esta forma ver todo lo que tiene él por ahí. Lo vamos a hacer de las dos formas, tanto yo pidiéndole conectarme como él pidiendo que se conecte a mi computadora para que de esta forma lo vean. Muy bien, ya tengo la camarita lista, así que simplemente voy a ponerla a grabar por aquí y vamos a darle a connect. Una vez que ya le dimos ahí, tenemos que ir corriendo a la computadora de mi hermano para ver que ya está funcionando. Vamos para acá. Mi hermano ahí está, por si lo quiere saludar. Bueno, aquí apareció como que SR1 se quiere conectar a mi computadora, entonces le voy a dar en aceptar. Y una vez que yo ya le di en aceptar, fíjense que ahí dice SR1 se conectó a la computadora. Entonces vámonos a mi computadora directitos para allá. Fíjense que yo ya la estoy viendo por aquí, incluso ya... Vamos otra vez a regresar acá. Yo ya estoy viendo la computadora, pero fíjense. Si se pueden dar cuenta, no funciona el teclado y el ratón. Entonces mi hermano ahí va a activar el teclado y el ratón para que ustedes vean que yo ya voy a poder usarlo. Incluso yo ya estoy usando el mouse en esta parte. Y fíjense, esta ya es la computadora de mi hermano. Yo ya estoy moviéndome por la computadora de mi hermano. Incluso yo le pongo aquí que también puedo usar el teclado y yo ya puedo minimizar. Y ojo, esta ya no es mi computadora, esta es la de mi hermano. Yo ya la estoy usando. Vean la calidad, el video está a 1080p para que ustedes estén viendo la calidad. Y funciona de lujo. Creo que no necesitamos nada más. Voy a parar esta otra camarita. Vean cómo jala. O sea, tú ya puedes abrir cualquier cosa. Está jalando a 60 cuadros por segundo. No sé si la grabación que estoy acá está a 60 cuadros por segundo. Pero efectivamente estamos volviendo a 60 cuadros por segundo. Sin delay, sin lag. Yo puedo abrir carpetas, puedo arrastrarlas, puedo hacer lo que yo quiera. Y va a funcionar de lujo. De igual forma, mi hermano ya tiene conectado el propio... ¿Cómo se llama? El control. Entonces, ahora, después de probar esto, vamos a hacerlo al revés. Yo voy a conectarme, o más bien mi hermano se va a conectar a mi PC y vamos a estar jugando al Budokai Tenkaichi 3 de manera local. Miren qué locura. Yo ya puedo entrar aquí. Hola, ¿cómo estás? Y demás. Estoy controlando la computadora de mi hermano al 100. Esto es muy, pero que muy extraño. Así que, bueno, y bueno, para que no digan, ah, es que ese error es un mentiroso. Esta es tu computadora. Miren, yo voy a intentar salirme. Y realmente mi computadora, si se pueden dar cuenta, es esta. Es la que está acá abajo. Es la que tiene este fondo de escritorio. Y mi hermano está usando otra. Que nada que ver. Entonces, bueno, vamos ahora a hacerlo al revés. Que mi hermano se conecte a la mía. Y de esta forma poder jugar al Budokai Tenkaichi 3. Bueno, gente, ya estamos ahora sí listos. Ya mi hermano está por ahí. Tuvimos unos problemas con Discord, pero pues ya le hice la llamada aquí por el celular. Y vamos a continuar con esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que pasa es que yo ya tengo Dolphin listo, como se pueden dar cuenta, aquí. Para poder jugar al Budokai Tenkaichi 3. Que en este caso es el videojuego que vamos a estar probando. Lo tenemos por aquí. Y ahora lo que mi hermano va a hacer es conectarse a mi computadora con los ajustes que yo previamente había puesto. Va a tener la resolución 1080. Va a tener 60 cuadros y demás. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya parece que Ángel se quiere conectar a mi PC. Entonces, simplemente le voy a dar en aceptar. Y automáticamente aquí yo le puedo decir. Incluso voy a ir cambiando esto a los audífonos. Yo aquí le puedo decir si quiero que me controle el teclado o el mouse. Fíjense, por ejemplo, le voy a dar. De momento, quiero que me controle el mouse. Entonces, le voy a dar clic aquí. Y automáticamente empieza a controlar mi mouse, Ángel. Mira, yo no estoy haciendo nada. Y él me está controlando el mouse. Me está controlando todo. Y ya puede abrir, cerrar y hacer lo que él quiera en mi computadora. Entonces, ahora, si ustedes quieren tener, digamos, más privacidad. Simplemente bloquean esto para que no controle el mouse. Y aquí le dejan el gamepad. Que el gamepad, en este caso, mi hermano ya lo conectó. Y se supone que ya tiene que estar en la computadora. Listo. ¿Cómo sé esto? Pues bueno, me voy a meter aquí a mi Dolphin. Me voy a ir a Mandos. Y aquí en Mandos, por ejemplo, mi mando 1. Que es el de mi PlayStation 5. Lo voy a conectar. Se supone que este sería el primer mando. A mí me gusta conectarlo con un programa que se llama DS4 Windows. Que seguramente muchos lo van a conocer. Es un programa que te permite, pues, estar viendo un control o transformarlo como si fuera uno de Xbox. Eso a mí me gusta mucho. Y bueno, es muy funcional. Ahí voy a esperar que se conecte. Se supone que ahí ya se conectó. Entonces, vamos a ver cuál de estos es. Miren, por ejemplo, en este caso, el X-Input 1 es el que yo tengo por aquí. Si se pueden dar cuenta. Es mi control, ¿no? Ya no más es que ustedes estén probando y se fijen en cuál le configuró a su hermano o a la persona que le conectaron. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner el X-Input 0. Y ahora, Ángel, intenta mover el mando a ver si te funciona. Prueba. Ahí está. Por ejemplo, aquí mi hermano, su control es el X-Input 2. Entonces, miren, yo no estoy moviendo nada. Y él lo está moviendo ahí al fondo sin que yo haga nada. Ahí está presionando los gatillos y demás. Porque ya se conectó en su computadora. Ahora, la primera vez que pase esto, al momento de que ustedes estén buscando el mando, les va a instalar el control. Porque, pues, es primera vez que la computadora lo va a reconocer y demás. Entonces, les va a aparecer abajo como un cuadrito de que se está instalando el control. Y simplemente es que esperen a que se instale. Y ya está. Una vez que ya tenemos los dos mandos conectados, ahora sí, como si estuvieran en la misma computadora, simplemente es que abran el propio videojuego. En este caso, yo voy a abrir el Budokai Tenkaichi 3. Lo voy a hacer pantalla completa. Y ya voy a poder estarlo moviendo. Ahorita vamos a entrar al menú principal para que vean cómo es que esto va a funcionar. Muy bien, gente. Ahí nos vamos a meter a duelo. Después, un player versus dos players. Porque, efectivamente, ya nos identificó el propio control. Y bueno, vean, gente. Ya él lo está controlando online desde su computadora. Yo no estoy moviendo nada. Aquí no hay nadie. Como se pueden dar cuenta, esto es increíble. Muy bien, gente. Ahí ya está funcionando todo perfecto. Como se pueden dar cuenta, vamos a probar a ver si funciona. Y ahí está el joystick. Veanlo cómo está funcionando perfectamente. O sea, no hay ni trampa, no hay nada. Él está golpeando por ahí. Y él lo está viendo a 60 cuadros por segundo. Y me van a decir, ese rey, ¿cómo yo sé que realmente le está funcionando a él bien? Que realmente no hay problema. Pues bueno, vamos a ver rápidamente. Voy a agarrar la camarita que la tengo por aquí. Y bueno, ahí ya estamos viendo la GoPro. Como se pueden dar cuenta, vamos de nuevo a... Voy a dejar aquí los audífonos. Como se pueden dar cuenta, que se ve un poquito oscuro. Ahí estoy yo marcándole. Fíjense, Ángel. Entonces, él ya ahí me está golpeando. Me voy a dirigir a su cuarto. Acá automáticamente para que vean cómo es que está funcionando. Vamos directo para acá. Y aquí mi hermano, en su cuarto. Él está jugando desde mi computadora. Y vean la resolución. O sea, se ve excelente todo. O sea, véanlo. Ahorita estoy grabando a 2K. Y obviamente, como es GoPro, se está viendo un poquito así como estirada la imagen. Pero vean, ahí está con su control. Incluso el control lo puede conectar por Bluetooth. No más que ahorita, por hacerlo rápido, lo conectamos por USB. Pero vean, está funcionando perfecto. Los 60 cuadros, pues, se notan. Aunque este videojuego corre a 30. Pero bueno, pueden jugar al Smash o cualquier otro videojuego a 60 cuadros por segundo. Y se va a escuchar perfectamente. Se va a ver perfectamente, sin ningún problema. Aunque en términos de audio, ahorita quiero decirles algo antes de que se me vaya. Bueno, vamos a detener la emulación para ya no más mostrarles algo extra. Le voy a dar aquí en detener emulación. Y vámonos a regresar a Parsec simplemente para una cosa. Recordemos que él, mi hermano, ahí al fondo va a estar escuchando todo, todo lo que mi computadora escuche. Entonces, si ustedes quieren estar en una videollamada, él se va a escuchar doble. Porque al momento que yo lo escucho en mi computadora, él también se va a escuchar. Porque estoy compartiendo mi computadora completa con él. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Parsec, obviamente lo supo, lo planeó y tiene una pequeña opción. Aquí donde dice Host, Echo Cancelling. Aquí en Echo Cancelling, tú puedes activarlo o desactivarlo. ¿Qué pasa? Si tú lo tienes desactivado, él se va a estar escuchando doble, pero también va a estar escuchando el juego. En cambio, si tú lo activas, cuando él esté hablando, no se va a escuchar. Digamos que él no va a escuchar el juego. Porque obviamente lo que hace es como suprimir su propia voz. Entonces, suprime todo el volumen del juego. Y bueno, es algo extraño. Pero bueno, ya es a tu consideración. Si quieres una recomendación, ¿qué es lo que yo te recomendaría? Pues bueno, aquí al momento de estar hablando por llamada en Discord. Lo que tú puedes hacer es compartir el audio del juego. Hacer como un pequeño stream a muy poca calidad. Simplemente para que pase el audio del juego. Y decirle a tu compañero, a tu hermano, a quien sea. Que el volumen de Parsec lo silencie a través de este mezclador de volumen. Aquí a mí no me aparece Parsec porque no me está compartiendo ningún tipo de volumen. Pero a mi hermano en su computadora sí. Entonces, en pocas palabras y en resumidas cuentas. Silenciar el volumen de Parsec para no escuchar el volumen de Parsec. Pero sí escuchar el volumen de Discord. Porque en el volumen de Discord vamos a escuchar tanto el juego que vamos a estar compartiendo la pantalla. Como el volumen del audio de la voz de la persona con la que estamos jugando. Esa es una táctica que utilizamos mi hermano y yo como para poder arreglar este problema. Pero no sé, ahora toca a ustedes que me dicen qué les pareció este programa. Personalmente estoy encantado. Y pues bueno, espero que este tutorial haya sido realmente sencillo. Creo yo que lo fue, no estuvo tan complicado. Esto yo lo hice sin ningún tipo de tutorial. Simplemente viendo cómo es que funcionaba el programa y realmente está de lujo. Entonces, sin más ni más, les digo que también pueden agregar a más personas aquí. Para que más personas se conecten al mismo tiempo a su computadora. Si tienen problemas, simplemente denle a Reloot. Para que les cargue todas las computadoras que ya los han ido agregando. O que ustedes agregaron. Y sin más ni más, nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho, un besote, un abrazo. Y a disfrutar de todos sus juegos retro. Que realmente están muy, pero que muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.